El profesional campeón de Sudáñez de 2018 Recibimos desde Ejecutivo de Intervisión Padre Roca un buen aplauso para el país de la ETA Y ahora sí En la esquina actual desde 2015 Niño Pérez Padre Roca Con 20 años queda 13 combates a sus espaldas Campeón de España 2017 Campeón de España 2019 También 10 victorias y solo con 2 derrotas José del Antiguo Ramos Campeón de España Campeón de España Recordamos y se agradece desde la organización cumplir la normativa vigente en estos tiempos tan difíciles y solo podemos retirar la mascarilla si estamos comiendo o bebiendo. Por favor, respeten las medidas y podremos seguir haciendo eventos. Gracias por la conversión y colaboración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. tan rigurosa mucho tendría que cambiar si fuera tres asaltos, mucho tendría que cambiar solo un golpe muy certero del látigo llevando a la lona del octono a Knight, se le daría la victoria porque vemos que a Knight con esas cuentas y el control que está teniendo del combate es difícil que si fuera tres y este fuera el último se le escapara la victoria si en lo cierto estamos si es a cuatro, nos veremos a ver que pueda pasar también con 17 en uno de los asaltos está complicado una cuenta o dos podría cambiar de parte de José el látigo podría cambiar el resultado pero vemos que le llega otra vez de la misma mano y también le hacen otra cuenta, vemos que no no sabemos si llegaremos al final del tiempo pactado yo creo que va con las manos muy abajo y creo que a Knight le paralizan, le paran le paran el combate pidiendo explicaciones pero bueno, vemos que que tenía muy difícil poder remontar el combate, muy 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 difícil y a Knight también mira la cámara buscando esa sensación también de victoria que también le hacía falta viniendo de un cao feo en el último momento en el que participó un cao un golpe en frío que le había pillado y lo había llevado a la lona y hoy pues sacando esas buenas sensaciones que le ayuden a a estar otra vez motivado y a su mejor nivel el saludo también del cuerpo técnico de cada de cada luchador vemos como la victoria la victoria es para para Knight o la ETA desde el desde el si no me equivoco a ver élite élite de taldea élite de taldea no quería equivocarme élite de taldea